Con la función denominada El Gran Regreso, la promotora Lucha Libre Vera Cruzana de Lucha Libre volverá a la actividad, evento a efectuarse el 10 de diciembre en el Salón de Usos Múltiples El Domo de Minatitlán. Cinco combates componen la cartelera preparada para el retorno, destacando la llegada de estetas de corte nacional. En el choque estelar se presentarán a Aeroestar y Místesis Junior, quienes harán tercia con el Minatitleco, Alas de Plata Junior, para enfrentar a Drago, Aeroboy y el local Espíritu Celestial, detalló su director Julio Heredia. Son cinco luchas, en esta ocasión, como lo dices y lo comentas, traemos luchadores de gran renombre, luchadores a nivel nacional e internacional, porque hay que decirlo, son luchadores que han trabajado y trabajan mucho en el extranjero. Que, pues bueno, Lucha Libre Vera Cruzana hizo un gran esfuerzo por traerlos y ese 10 de diciembre vamos a tener este gran evento de Lucha Libre. En la semifinal de lujo se disputará la Copa LLV. En ella aparecerán seis luchadores consagrados de la región. En esta ocasión la retomamos y viene la que es lucha semifinal de lujo con la Copa LLV, que es los consagrados. En esta ocasión tendremos como invitados a Krishna, Azor, Guerrero Blanco, Roquero Tri, Misterio Magic y Dalia Negra. Son, pues ahora sí te puedo mencionar que son grandes luchadores. Por supuesto. Que han estado a nivel, este, en la región y a nivel nacional han estado, pues fuera en su momento y hasta ahorita han sido grandes, este, estrellas de la lucha libre. En el duelo especial estarán Mini Mordere Clown y Espectrito de Ultratumba, pareja que se medirá a la vina compuesta por los veracruzanos, Roger Ranger y Kraken. Enrique Martínez, RTV. Más deportes.